Hola, soy Claudia Gilaber, saltadora del Club Notación Barcelona y deportista de la Real Federación Española. Yo creo que, bueno, podríamos haber llevado más, pero tampoco estamos al nivel y ahora al abrir este centro supongo que el nivel irá subiendo, para las próximas llevar a alguien más. Sí, yo creo que como todo deportista que está entrenando y luchando para algo es su mayor sueño. Bueno, supongo que sería una experiencia súper emocionante, tanto para mí como para mis compañeros y mi familia y, bueno, hay que luchar para eso. Pues son unas grandes instalaciones que mejorarán también el rendimiento de todos nosotros para ir a las competiciones más preparados. Sí, el Javier Illana es la figura de los saltos y yo creo que todo el mundo quiere llegar o ser como él. Bueno, primero de todo poder llegar a entrenar a nivel fuerte, competir regular, o sea, constante y con la serie bien tirada y llegar pues a los máximos campeonatos que pueda. Bueno, es dura y todavía queda bastante tiempo, pero poco a poco. Sí, porque los saltos es un deporte que aquí a nivel español se conoce muy poco y también que los mundiales de natación sean aquí es una manera de promocionar nuestro deporte. Pues yo creo que un poco de las dos, es un sueño y una oportunidad. Cualquieras Olimpiadas son un sueño y estando aquí también tienes la oportunidad de estarte entrenando para estos juegos. Yo creo que cada vez está subiendo más y nos vamos poniendo a la altura de otros países. Pues que todo este sacrificio merece la pena porque es un deporte muy divertido que claro que hay esfuerzo y miedo como en cualquier deporte, pero merece mucho la pena. Pues bueno, a ver, se intentará hacer lo que se pueda y si me dan la oportunidad de competir no defraudaré a nadie. Son mi mundo. Muchos sacrificios. Unos Juegos Olímpicos.